Hoy en CineDigital.tv platicaremos acerca de las soluciones de respaldo y las soluciones de archivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Álvarez de CineDigital.tv y bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Antes de entrar en materia, les recuerdo que a partir de lunes vamos a tener nuestra cobertura de NIVI 2018. Vamos a estar subiendo una gran cantidad de videos desde el lunes hasta el jueves e intentaremos cubrir lo más que se pueda. Les recordamos que si tienen algún tema en particular que les interese, por favor mándenos un tuit o mándenos un correo y con todo gusto haremos lo posible para cubrirlo. Les recordamos también que nos echen la mano y que nos ayuden a que más gente vea este tipo de contenidos de NIVI. Mientras más audiencia tengamos, más fácil que los patrocinadores se sumen y que nos ayuden a que podamos seguir llevando estas coberturas año con año. Y bueno, el tema del que vamos a hablar el día de hoy es respaldo y archivo, porque son cosas bien diferentes. En este momento ya estamos en la fase final de nuestro comercial en HDR. Ya le entregamos al cliente el proyecto. El cliente ya está contento, ya no pidió más cambios, ya nos pagó, en fin. Y ahora tenemos 1.2 terabytes de información aquí en la estación de edición que ya no vamos a usar. Sin embargo, no podemos borrar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y ahí es donde viene el punto. Primero tenemos que empezar a hablar acerca de qué es respaldo y qué es archivo, porque son cosas bien diferentes. El respaldo es tener una copia de todo nuestro material, a lo mejor en un disco duro externo, en un disco duro interno adicional en nuestra estación de edición, a lo mejor en una unidad de red, en un Synology o algún equipo por el estilo, con la finalidad de que si el disco duro de aquí falla, pues bueno, sabemos que está la media en otro, copiamos y seguimos trabajando. Sin embargo, no es una solución efectiva a largo plazo, porque tenemos que estar vaciando las computadoras, porque si manejamos tres o cuatro proyectos, el almacenamiento se nos acaba. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Tenemos que archivar. ¿Cuál es la idea del archivo? Tomar toda esa media, todos esos proyectos, meterlos a algún tipo de dispositivo que podamos sacar de nuestra red y almacenarlo de forma segura, en una repisa, en una caja fuerte, en fin. ¿Para qué? Si dentro de unos meses o dentro de unos años el cliente nos dice, oye, ¿te acuerdas de aquel proyecto? Quiero que me hagas estos cambios, podamos tomar esa información y volverla a generar. Sin embargo, las soluciones de respaldo no nos funcionan para esto. Tenemos que buscar soluciones específicas para archivo. ¿Cómo archivábamos? Nosotros originalmente empezamos utilizando lo que la mayoría, primero empezamos obviamente con CDs, luego con DVDs, en el caso de estos son DVDs de doble capa de 8.5 GB. Después con Blu-rays, los Blu-rays generalmente son de 25 GB. Hay Blu-rays de más capacidad, de 100 GB más o menos, pero son muy caros, extremadamente caros. Entonces no es una solución práctica. Y por ejemplo, en el caso de este, 1.2 TB, ¿cuántos discos de 25 GB nos llevaríamos? Si es que lo pudiéramos hacer, porque incluso al trabajar en RAW tenemos archivos que pesan más de 25 GB y no cabría un solo archivo en un disco. Así que, evidentemente, ¿cómo archivamos toda esa información? La parte de los discos magnéticos está descartada, no es funcional. La siguiente alternativa es, que probablemente muchos de ustedes sigan, es un disco duro. Utilizar a lo mejor algún disco duro normal y, bueno, se conecta a la computadora, se conecta en una cajita de estas vía USB o lo que sea y copiar toda la información al disco duro. Sin embargo, un disco duro de estos no fue diseñado como una solución para archivo. Los discos duros, mecánicos obviamente como este, tienen un disco que gira. Y ese disco, si no se está utilizando de forma continua, se puede pegar. Hay quien dice que por seguridad hay que conectar todos los discos una vez cada seis meses, otros dicen que cada ocho, otros dicen que cada año. Sin embargo, corremos el riesgo de que el disco se pegue y que el día que querramos rescatar nuestra información simplemente no sea accesible. Entonces, es una forma relativamente económica, pero no es una forma segura. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, no sé si a ustedes les pase para nosotros, sí, se nos olvida conectar esto. Entonces, de repente, y ya nos ha pasado, conectas el disco duro y resulta que el disco duro ya no funciona y toda la información que tenías aquí, adiós. Entonces, no es una forma fiable, no es una forma segura. Entonces, nos pusimos a investigar alternativas porque obviamente, como seguramente muchos de ustedes, tenemos el problema de una gran cantidad de información que tenemos que estar archivando y dimos con dos soluciones en particular. La primera es una solución que se llama RDX de HP, que es esto que tenemos aquí. Es un drive, es un lector de casettes. Este se conecta vía USB 3 a nuestra computadora y se le meten unos cartuchos y estos cartuchos fungen como si fueran un disco duro donde nosotros podemos respaldar. En este caso, tenemos un cartucho de un terabyte. Este cartucho que tenemos aquí. Estos son cartuchos que están diseñados para archivo. Tienen una vía garantizada más o menos de 10 años. Es decir, en 10 años no vamos a tener ningún problema. Lo conectemos o no lo conectemos. Y tenemos un terabyte de capacidad. Entonces, esta es una de las formas sencillas. El drive de RDX, en el caso este del externo, cuesta entre 200 y 300 dólares. Y cada disco, en precio de B&H, cada disco de estos cuesta 154 dólares. 154 dólares por un terabyte, más o menos. Entonces, esta es una de las alternativas. Es una alternativa que de hecho fue la primera alternativa de archivo realmente dedicada que nosotros compramos. Y funciona y funciona bien. Sin embargo, como lo hablábamos, tenemos 1.2 terabytes. Y aquí son 154 dólares por terabyte. Entonces, necesitamos dos cartuchos de 154 dólares para almacenar el proyecto. Obviamente, el segundo disco va a utilizarse solamente una parte muy pequeña, pero necesitamos dos. Entonces, estamos hablando de 300 dólares para 2 terabytes de capacidad. O sea, 308 dólares para 2 terabytes de capacidad. Entonces, no es 100% funcional y es algo costoso. La siguiente alternativa, que es la mejor alternativa de hecho, y es el estándar que todo el mundo utiliza, es utilizar cintas tipo LTO. Las cintas LTO existen en distintos niveles y distintas categorías. Hay LTO 3 hasta LTO 7 u 8. No me acuerdo cuál es la más nueva. Y nosotros decidimos irnos por el LTO 5. Es este driver que ustedes están viendo aquí. Y es un lector de cintas magnéticas. Estas son las cintas, esto que tengo aquí. Estos cartuchos, a cada uno, en el caso de LTO 5, que es lo que nosotros tenemos, a cada cartucho le caben 3 terabytes de datos comprimidos. Realmente, sin comprimir le cabe 1.6, 1.7. El video no se comprime. Entonces, más o menos estamos hablando entre 1.6 y 1.7 terabytes por cartucho. Y cada cartucho nos cuesta 20 dólares, precio completo en V&H. Sin embargo, los podemos conseguir de oferta. De hecho, nosotros los conseguimos más o menos en 10 dólares cada cartucho. Entonces, cada cartucho nos cuesta, vamos a ponerle 15 dólares para 1.7 terabytes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, estos cartuchos, los de cinta, tienen una vida garantizada 30 años en repisa. Es decir, yo grabo y esto lo puedo guardar en una repisa 30 años y dentro de 30 años lo saco y lo leo. Estos tienen 10 años. Estos cuestan 154 dólares por 1 terabyte. Estos cuestan más o menos entre 15 y 20 dólares por 1.7 terabytes. Entonces, es mucho, mucho, mucho más barato. Ahora, ¿cuál es la contra del LTO? La unidad de cinta, esta que les acabamos de mostrar, es más cara. La unidad de cinta cuesta más o menos 1.910 dólares y a diferencia de la unidad de RDX, se conecta a través de un cable SAS y necesitamos una tarjeta SAS dentro de nuestra computadora para que funcione como interfaz. Entonces, la unidad es un poco más cara, sin embargo, el almacenamiento y la media es mucho, mucho más barato. Entonces, si tenemos grandes flujos de información, el utilizar cinta LTO, sin duda, es la opción más económica y la opción mucho más viable de lo que pudiera ser la otra. Simplemente, en cartuchos, se paga el costo de la unidad LTO. Entonces, obviamente, la recomendación es busquen alguna solución que les pueda ser útil de acuerdo a los volúmenes de datos que ustedes manejen pensando estrictamente en el presupuesto. No se vayan con la primera solución porque, como lo vimos en el caso de RDX, sí, el drive cuesta 300 dólares, pero cada cartucho cuesta práctica. Un cartucho de estos de un tera cuesta 10 veces lo que cuesta uno de estos de 1.5. Entonces, hay que evaluar y considerar cuál es la mejor opción. Pues les recuerdo, nuestra cobertura de NAB empieza el lunes, así que los esperamos en la cobertura. Y, pues bueno, como siempre, si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visita la página en www.cinedigital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de Cinedigital.tv. Muchas gracias. Adiós. Gracias.